Alcanzando el conocimiento El anuncio de la doctora Claudia Sheinbaum de subir de rango la ciencia a una secretaría y que ésta sea comandada por la doctora Rosalba Ruiz ha sido una noticia muy bien recibida en el sector académico y científico. Y bueno, pues ahora el trabajo pues es arduo, hay que transitar de un consejo a una secretaría para organizar los recursos del sector, los recursos financieros, los recursos humanos, los recursos intersectoriales y poder así hacer el sueño de la doctora Claudia Sheinbaum de hacer de México una potencia en ciencia, tecnología e innovación. Aquí en Alcanzando el conocimiento este es un tema en el que siempre hemos estado hablando, del que siempre pues hemos estado a favor de que haya una secretaría de ciencia, tecnología e innovación y bueno, para ello hablamos, conversamos con el doctor Juan Pedro Laclett, él ha sido coordinador del foro científico y tecnológico, es investigador emérito de la UNAM, investigador emérito por el CONACYT y también un promotor de una secretaría de ciencia y tecnología durante muchos años. Los invito a ver esta entrevista. Bienvenidos y bienvenidas a Alcanzando el conocimiento, estamos en las videocharlas de los miércoles y me da muchísimo gusto saludarlos y bueno, tenemos aquí un invitado de primerísima a quien Alcanzando el conocimiento, tenemos al doctor Juan Pedro Laclett, él es investigador emérito de la UNAM y también investigador emérito del CONACYT. Gracias Juan Pedro por estar con nosotros. Berta Alicia, muchas gracias por la invitación. Juan Pedro, platícanos, ¿cómo ves? Estamos pues en junio, ya han pasado las elecciones, tenemos una presidenta, una presidenta que es egresada de la Facultad de Ciencias de aquí de la UNAM, aquí muy cerquita, porque déjenme decirles que estamos aquí en la oficina del doctor Juan Pedro Laclerc en la UNAM y pues tenemos muchas buenas noticias para la ciencia. Nos acaban de dar a conocer los primeros seis integrantes del gabinete y entre ellos está la doctora Rosario Ruiz, quien encabezará la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Un proyecto que te acuerdas, lo habíamos discutido, lo habíamos platicado y pues había mucha gente que había empujado, muchos científicos, científicas, que habían empujado este proyecto y pues no más pasaban sexenios y no pasaba nada. ¿Qué nos dices de esto? Bueno, yo creo que es una noticia que se ha recibido como un buen augurio de las intenciones de la presidenta electa, la doctora Sheinbaum, para avanzar en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Me parece que se ha recibido en buenos términos tanto la, digamos, la transformación del CONACYT en una Secretaría de Estado, como la designación de la propia Rosaura Ruiz, como encargada de la oficina, pues por su trayectoria tiene una sólida trayectoria académica y científica. Entonces, en una primera instancia yo diría que ha sido bien recibida la noticia. O sea, habla de, o da esperanza de que se va a impulsar seriamente el desarrollo científico y tecnológico de México. Y bueno, para esto pues se ha tenido que caminar, se ha tenido que recorrer pues varias administraciones en donde pues esto parecía pues un sueño. Pero ¿cómo vamos a resolver esta nueva secretaría? No es un proyecto fácil, es un proyecto de largo aliento, pero para tener la gobernanza en la ciencia y la tecnología pues sí se necesita pues una instancia que en donde pues su titular pues pueda tener presencia con el presidente, la presidenta, con la interlocución en otro nivel, por muchas situaciones. Pero vamos a pensar, ¿cuáles serían las, como las prioridades de esta secretaría? Yo creo que está muy bien identificado el tema de gobernanza en la decisión de crear la Secretaría de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. Porque como bien dijiste, el tema de gobernanza es crucial en este sector, ya que los recursos para investigación científica y tecnológica se canalizan por múltiples sectores. Por supuesto el sector educativo, pero también el sector salud, el sector defensa, el sector agricultura, conservación del medio ambiente. Y es muy complejo de coordinar. No es como la Secretaría de Salud que coordina los recursos que ella misma utiliza en sus varios subsectores, IMSS, ISTE, sector privado, etc. Acá es multisectorial. Y entonces el darle mayor jerarquía a la cabeza del sector me parece un asunto afortunado. Es el único de los sectores del gobierno federal que no tenía como cabeza a una secretaría. La Secretaría de Salud, el sector salud tiene a la Secretaría de Salud, el sector educación tiene a la Secretaría de Educación, pero en cambio el sector ciencia, tecnología e innovación tenía a un organismo público descentralizado como cabeza del sector. Entonces ahí ya había de principio una dificultad intrínseca para la coordinación intersectorial que es crucial en este sector. Ahora la Secretaría de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación va a formar parte del gabinete presidencial. Y entonces va a tener, como también decías, interlocución con el presidente de la república. Entonces es otra estrategia distinta a la que se diseñó, por ejemplo, en 2002 con la Ley de Ciencia y Tecnología. Del 2002 allá se concebía el Consejo General de Desarrollo Científico y Tecnológico como el mecanismo de coordinación intersectorial, pero este consejo se reunía muy poco. Realmente nunca funcionó en términos operativos. En el 2012 se creó esta oficina de la presidencia, que tampoco me parece que cubrió a cabalidad las expectativas. Así que en ese sentido, al igual que en otros países, por ejemplo Brasil tiene una Secretaría de Ciencia y Tecnología que ha funcionado bastante bien. Otros países tienen experiencias menos exitosas, por ejemplo España. Pero a mí me parece que dada la estructura del gobierno federal y las características, el nivel de desarrollo de nuestro sector, me parece que es una decisión muy esperanzadora. Y en este caso, pues las prioridades. Una, empecemos por el presupuesto. El presupuesto, pues que siempre se pidió por lo menos el 1%. Nunca se habló de esto. Bueno, hay que ver qué secretarías en el gobierno, pues si llegan al 1% o ninguna llega al 1%. Habrá que revisar. Bueno, los fondos también, pues no siempre son los suficientes. Pero, ¿qué hacer con el presupuesto y cómo organizar a los sectores ya siendo secretaria? Así es. Presupuesto siempre ha sido un tema de discusión. La presidenta electa, la doctora Sheinbaum, ha mencionado que quiere convertir a México en una potencia científico-tecnológica innovativa. Y esto necesariamente implica aumentar el nivel de inversión. Que en nuestro mejor momento hemos alcanzado el 0.5% del Producto Interno Bruto. Y claramente se va a requerir más que eso. Y es un tema importante de discusión. Pero también me parece que hay otros temas muy importantes. Por ejemplo, la coordinación de los recursos intersectoriales que se llevaba a cabo a través de acuerdos entre las secretarías, los fondos que ya desaparecieron, varios de ellos, fideicomisos. A mí me parece que ahora habría oportunidad de darle un papel más protagónico al Conacyt, de mayor peso específico. Perdón, no al Conacyt. A la Secretaría. A la SECTI. Que pesen más sus decisiones en la distribución de los recursos. Así que hay otros temas. La definición de los objetivos. A través de los fondos sectoriales se definían objetivos, pero estos objetivos eran muy cambiantes. De pronto, al año siguiente aparecían objetivos distintos al año anterior. Yo creo que el desarrollo científico, tecnológico y de innovación requiere continuidad en los esfuerzos. A mediano plazo, al menos. Entonces, también ahí hay otro tema. El seguimiento de los avances, la transparencia. Hay varios temas. Por supuesto que el presupuesto es importante, pero hay varios otros temas que hay que considerar. Cuando tú mencionas cómo manejar los recursos intersectoriales y cómo también reunir a las comunidades, porque van a ser comunidades de diferentes áreas, también tocamos un punto que es y debería ser, pero hasta ahora no ha funcionado, la transversalidad. Todas las secretarías deberían de tomar en cuenta la ciencia. ¿Te acuerdas que eso hablábamos mucho? Pero no se ha logrado. Tendría que serlo no solamente Semarnat, que es algo natural que lo haga, o tendría que ser también, pues hasta la misma Secretaría de Economía, pero no ha sido. Ahora tendría que ser así. Sí, ese es uno de los temas a los que yo me refería, la coordinación intersectorial, la definición de objetivos sectoriales, en donde por supuesto que tienen que participar cada uno de los sectores involucrados, pero por ejemplo, presupuestalmente, Conacyt, a lo más que ha llegado es a un poquito más del 40% con respecto al total de la inversión en el sector, en ciencia, tecnología e innovación. Sin embargo, en la actualidad andamos por debajo del 30%. A mí me parece que Conacyt debe de aumentar el peso específico en ese rubro, por ejemplo. Yo creo que hay que regresar a un peso específico mayor del Conacyt, presupuestalmente. Presupuestalmente. Ahora, otra cosa, ¿cómo se organizaría la Secretaría? ¿Cómo crees tú que se podría organizar la Secretaría en los estados? Porque pues ahora son consejos, consejos de los estados que tampoco tienen mucho... Sí hacen labores de divulgación y todo, ven algunos temas, pero realmente algunos están totalmente, pues últimamente no tan fuertes como antes, ¿no? Sí, otro ejemplo de falta de continuidad, porque en alguna época se avanzó bastante en involucrar a cada uno de los consejos estatales en la definición de sus propios objetivos, porque es muy claro que cada uno de los estados tiene vocaciones en ciencia, tecnología e innovación propias. Por ejemplo, no es lo mismo el estado de Quintana Roo, cuya economía depende muy importantemente del turismo, que la Ciudad de México, en donde se sustenta pues una considerable proporción de la capacidad científica nacional o de la capacidad industrial nacional. Así que yo creo que se tienen que retomar también el fortalecimiento de los sectores locales en cada uno de los estados para fortalecerlos de acuerdo a las vocaciones específicas de cada región. Sí, y además, si pensamos que el país necesita crecimiento y necesita ir como a mejores pasos todavía en la economía, pues las vocaciones, impulsar las vocaciones de ciencia y tecnología en cada estado sería vital, ¿no? Los mismos estados fortalecerían al centro, ¿no? Absolutamente. Becas. Es un tema muy importante para formar científicos. Tenemos un déficit en el número de científicos en nuestro país. Hay que atraer a estas vocaciones hacia la ciencia, la tecnología y la innovación. Y esto se logra muy importantemente a través de las becas. Se había avanzado razonablemente en este sentido, pero nuevamente la falta de continuidad. El tema de falta de continuidad en los esfuerzos es un tema crucial, ¿no? Debemos de establecer, creo yo, una política de Estado que permita transitar a través de los vaivenes sexenales, que haya toma de decisiones sexenales, por supuesto, pero con una visión de mediano y de largo plazo para el desarrollo científico. También otro asunto, las plazas. Bueno, hablas de las becas, de la formación científica. Se disminuyeron en este sexenio las becas, sobre todo al extranjero, ¿no? Se disminuyeron. Pero también habría que revisar la parte de la gente que regresa, ¿no? La gente que ya estudió o los mismos que han estudiado aquí. Las plazas son pocas. Como insertar, personalmente estamos viviendo este tema, ¿no? De formamos investigadores con capacidades muy sofisticadas, pero no tienen oportunidades para insertarse en el mercado nacional de ciencia, tecnología e innovación. Efectivamente, necesitamos retomar el tema del crecimiento en la formación, en la creación de centros de investigación científica. Y una cosa que ya lo ha resaltado importantemente la doctora Ruiz, el tema de involucrar a las empresas. Porque la innovación sucede en las empresas. Claro, es muy importante la vinculación con el sector educativo, pero las empresas también deben de hacer su parte en este esfuerzo. Entonces, ¿tendrían que trabajar muy de la mano secretarías como esta nueva de ciencia, de humanidad, de ciencia, tecnología e innovación? La Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Relaciones Exteriores. O sea, ¿tendría que ser algo muy fuerte para que esto funcionara? La Secretaría de Educación. La Secretaría de la Defensa. Y además de programas específicos, por ejemplo, en mujeres. El tema de investigación sobre equidad de género es un tema que este país no puede descuidar. Es un tema que a mí me parece absolutamente fundamental como tema de atención para la investigación científica. Con la Secretaría de Salud también, ¿no? Con la Secretaría de Salud. Se tendría que trabajar muy de la mano para resolver muchísimos problemas que hay de salud en el país, ¿no? ¿Qué tienen que ver con la ciencia y la tecnología? Bueno, tú eres un científico de la salud justamente, ¿no? Entiendes perfecto esto. Así es, así es. Doctor, ¿qué más ves en esta conformación? ¿Dará tiempo, seis años? Porque, bueno, estamos... Pues si lo vemos así, pues esto tendría que estar arrancando en diciembre. En enero ya... Ya en enero ya todo formalizado, ¿no? Me refiero a que los trabajos... Seguramente la doctora Rosario Ruiz ya está trabajando desde hace bastante tiempo. Pero me refiero a que, pues, tiene que pasar por el Congreso, a que tiene que ser aprobado, a que le tienen que dar presupuestos, a toda esta parte, todo este entramado, ¿tú para cuándo lo ves? ¿Sí para 2025, enero? Recordemos que la creación de una nueva secretaría implica la, la... ¿cómo se dice? Aprobación de una nueva ley... Exacto. ...de humanidad, de ciencia, tecnología... Buen tema. ...innovación, porque la ley actual que ha sido controvertida, pues, necesariamente será sustituida. Esa ley va para atrás. Esa ley no le queda de otra más que se va para atrás. Quizás se retomen cosas de esa ley. Se pueden retomar. No se va para atrás, sino que se requiere... Una nueva ley. ...desarrollar una nueva ley para dar cabida a la creación de la secretaría. ¿Cuáles crees que fueron en el pasado las razones de lo que tú viste, de tu experiencia, de cuando estuviste como director del foro consultivo? En fin, en muchos momentos. ¿Cuáles fueron las razones para que otros gobiernos no se atrevieran a hacer una secretaría? ¿Por qué siempre era el no? Bueno, yo creo que, de alguna manera, no hemos logrado convencer a los tomadores de decisiones en el sentido de que el conocimiento es el instrumento principal para el desarrollo de las sociedades modernas. Esto no es de este sexenio. En realidad, el interés de nuestros gobernantes hacia el área ha sido muy limitado. Pero ahora tenemos a una científica como presidenta electa. Así que, pues tenemos grandes expectativas, ¿no? Y me parece que la presidenta puede esperar de la comunidad científica pues la suma de esfuerzos, el entusiasmo en el avance hacia la construcción de una potencia científica. Yo creo que eso nos entusiasma a todos. Yo creo que va a poder sumarnos con toda seguridad. Y volviendo a la ley, esta iniciativa tendría que empezar en el próximo sexenio y el próximo sexenio empieza en octubre y ya tenemos para ese entonces también la nueva legislatura. Entonces, tendría que ser en ese primer periodo cuando, que termine en febrero, cuando tendría que estar esa ley. Así es. Y ojalá que simultáneamente a la ley se vaya estableciendo el programa sexenal para el desarrollo del sector. Ah, que te acuerdas, ¿no? En aquel tiempo era el PECITI, ¿no? Sí, se llamaba programa especial. Programa especial. Ahora, no sé cómo, programa sectorial, no sé cómo se vaya a llamar. Ya. Y en este sentido, también, bueno, estaríamos viendo ya en funciones una secretaría pues antes de mediados del sexenio, ¿no? Tendría que estar. Y ahí es cuando ya mucho antes, ¿no? Sí, yo esperaría que esto se cuenta con una organización. El CONACYT puede aportar, me parece, que claramente la infraestructura organizativa para poner en marcha para poner en marcha las funciones de la nueva secretaría pues a la brevedad. Pero, pero insisto, siempre pensando en que esto, este esfuerzo va a ser el, se va a concluir en apenas una primera parte en este sexenio y hay que pensar en la continuidad. ¿Nos vamos a convertir en una potencia científica si nos dirigimos a objetivos bien definidos durante al menos dos o tres sexenios? Ajá, esto tendría que ser transeccional, pero ciertamente, ¿no? O sea, pero recordemos que el conocimiento es el motor principal para el desarrollo económico, entonces, si queremos alcanzar niveles de desarrollo que permitan mejorar sustancialmente y sostenidamente las condiciones de vida de nuestra población, que ese tiene que ser el objetivo fundamental, yo creo que debemos de pensar en un esfuerzo, esfuerzo sostenido durante dos o tres sexenios. Ahora, también habría que pensar qué va a pasar con toda la comunidad científica, pues, bueno, pensamos que el 100% se va a sumar a todas las actividades y todas las las cosas, pero también pudieran estar pensando que el status quo o el establishment que tiene del que goza la comunidad científica podría cambiar. ¿Esto es posible? ¿Esto podría ser? ¿En qué sentido? Ah, bueno, que quizá les exigieran más o quizá cambios, que hubiera cambios que no necesariamente fueran tan positivos. A mí me parece que el sector científico es uno de los sectores que está sometido a una mayor vigilancia o supervisión. Los científicos presentamos informes trimestrales, informes semestrales, informes anuales y además para cada uno de los donativos que tenemos somos un sector muy vigilado. me parece que eso no va a espantar a la comunidad. Estamos acostumbrados a reportar todo lo que hacemos en el corto, mediano y largo plazo. No, yo creo que una visión de futuro, de desarrollo importante de México va a recibir, va a ser recibida con mucho entusiasmo por la comunidad. Y en parte en lo que se refiere a la innovación y en lo de incluir a las empresas pues también ya habría que destinar científicos y científicas que ya trabajaran en ciertos proyectos ya muy de la mano con las empresas. Así es, yo creo que en ese sentido hay que definir áreas estratégicas, no podemos ser todólogos sino definir algunas áreas de oportunidad en donde pretendiéramos que México se convierta en una potencia innovadora. ¿Cuáles serían como las áreas de oportunidad que a ti se te antoja que podrían ser? Bueno, yo siempre pienso en el sector salud. Sí, yo creo que podemos retomar nuestra capacidad en la producción de vacunas. Acabamos de vivir la pandemia, México tenía autosuficiencia en la producción de vacunas. La podemos recuperar, tenemos todos los elementos en la capacidad científica nacional y en la capacidad industrial, farmacéutica nacional en vinculación también con internacionalmente. Eso se da de una manera natural. pero hay otros sectores en donde también me parecería crucial temas de cambio climático en donde es deseable la reorientación en temas de generación de energía y eso puede producir estímulos económicos como lo han mostrado países desarrollados a la generación de nuevas maneras sustentables de generación de energía. Me parece que ese es otro tema pero en este momento no me atrevería a hacer un listado digamos que me parece que eso va a ser cuestión del trabajo inicial de la propia secretaría. Pues algo más que nos quieras decir. No, simplemente reiterar este entusiasmo que tenemos por la decisión de la creación de la Secretaría de Humanidades Ciencia y Tecnología que las humanidades en realidad siempre han estado con nosotros por ejemplo en las becas que otorga el CONACYT siempre han estado las humanidades y las artes presentes. CONACYT ha dado becas a las humanidades y a las artes desde hace muchos años. Así que a mí me parece también afortunado el mantener la incorporación de las humanidades a las ciencias la tecnología y a la innovación. Pues muchísimas gracias doctor. Gracias a ti. Y gracias a todos ustedes por estar aquí en Alcanzado el Conocimiento. Síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Se necesita una nueva ley para la SECTI, la Secretaría de Humanidad de Ciencia Tecnología e Innovación. Este lunes 24 la doctora Claudia Sheinbaum ha dicho que puede ser posible esta secretaría podría estar en funciones en octubre pero tomando en cuenta los presupuestos y también los tiempos legislativos podría ser para el primero de enero del 2025. Lo importante aquí es que viene pues muchísimo trabajo para darle solidez y una estructura jurídica y normativa a esta nueva Secretaría de Humanidad de Ciencia Tecnología e Innovación. Pero lo importante es que la ciencia la tecnología la innovación el conocimiento las humanidades sean ahora sí una palanca de desarrollo para el país. De este tema y otros más estaremos hablando aquí en Alcanzando el Conocimiento en las videocharlas de los miércoles. Soy Berta Alicia Galindo los veo el próximo miércoles Alcanzando el Conocimiento de la ciudad